Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. Sonríe un poco, cáncer. Porque estás así como amargada, estás como amargado. Parece que la vida ya hizo su trabajo, ¿verdad? No, de lo contrario. Si has vivido, si has pasado por muchísimas circunstancias, altos y bajos, lo que sea, pérdidas. Que es lo que yo creo que es lo que te ha pegado últimamente. Hubieron pérdidas, situaciones difíciles y que todavía no terminas como de entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces te me pones como necia, te me pones así como testarudo. No quieres escuchar que lo que se fue, se fue. Los ciclos que se cerraron, se cerraron ya inmediatamente. Porque estás dejando pasar la suerte, estás dejando pasar muchas cosas. Tengo que regañarte un poquito, ¿no? No es que te me altere, no es que lleves la vida apresurada, pero tampoco te me puedes quedar ahí dormida, ¿no? De lo contrario, la vida continúa. Entonces, es hoy el momento que tú tienes que levantarte, que tú tienes que despertar, porque no lo estás haciendo. Llega un momento que te sientes así como encerrada en ti mismo. Eres como el signo, ¿verdad? El cangrejo, el símbolo del cangrejo. Entonces, es como que después que haces las cosas, le tienes miedo, te metes en la cueva, de ahí no sale, después que actúas, te echas hacia atrás. No, de lo contrario. Mantén tu palabra. Sigue adelante, que yo estoy seguro que vas a conseguir un avance. Vienen propuestas. Propuestas que no puedes dejar pasar. Estas pueden ser propuestas laborales, propuestas que tienen que ver mucho con tu economía. Ve al médico, porque veo ciertas tendencias por ahí a procesos, a molestias, que no has acudido. Entonces, hay que ir ya inmediatamente para que salgas de toda esta situación. Viene un cambio rotundo en tu vida. Esto es como un torbellino. Llega y barre con todo. Pero, ¿para qué? Para que con el tiempo tú puedas estar más tranquila, puedas estar más tranquilo, puedas estar mucho mejor. Así que, número 20 te lo está diciendo. Hola, queridísimos amigos. Soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.